con la materia de formación cívica y ética con el tema características de la democracia. Como pueden ver, ¿Verdad? Hoy empezamos ya con la clase virtual, mañana también empieza con la clase virtual, y a partir del miércoles, pues, ya van a estar en la escuela, ¿Verdad? Ya vamos ahí a presencial, y yo solo voy a trabajar con ustedes los viernes. ¿Por qué? Porque pues me toca lunes presencial, y viernes que va a ser presencial. Y vamos a trabajar nada más, y así que hasta viernes los voy a ver en la escuela, ¿Sí? Siempre lo mismo trabajar, la formación, y todo eso. Bueno, vamos a ver entonces el tema del día de hoy. Bienvenidos una vez más, ¿Verdad? Al Centro Escolar Quimbal, si cambia, me avisan, si no, para que yo sepa. Formación cívica y ética, segundo de secundaria, características de la democracia en México. Características de la democracia. La democracia como forma de vida es una frase que nos da, y nos dice que tenemos que a partir de aquí. Tenemos que conocer los orígenes de la palabra democracia, y de dónde surge tan peculiar esta palabra. Democracia. A ver, Ernesto, por favor. No ha cambiado, creo que de página. A ver. Ahora sí. Ya está, dice, la democracia, la democracia del sistema de gobierno en la cual la sobrebranía del poder redice y está sustentada en el país es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la autoridad del poder reside en la mayoría de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones reponga la voluntad de los miembros del grupo. Exacto. La democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada en el país. Una forma de la democracia es esta, ¿Verdad? Democracia. Vemos que es pueblo, gracias que sí, es ciencia. Es lo que estudia al ser humano en la parte democrática. La democracia es la libertad que tenemos como ciudadanos para elegir a nuestros representantes por medio del voto, pero para tener este derecho, México pasó por varias revoluciones, muertes, y saqueos en varios estados de la república. Muchachos, ustedes ahorita tienen catorce, trece, y doce años. Ustedes son ciudadanos mexicanos por nacimiento, porque desde que nacen en México, pues se les da una identidad y se les da una ciudadanía. ¿Cuándo yo voy a poder ser libre en la democracia? Cuando ustedes cumplan dieciocho años de edad, que es la mayoría que pide, la mayoría de edad que pide nuestro país, para que ustedes puedan obtener una credencial que les va a servir como una identificación, la credencial del INE. Con respecto a esto, a partir de ese entonces, de ese año, ya tendré la libertad de elegir, ¿Sí? Dónde voy a trabajar, o qué voy a seguir haciendo de mi vida. Es parte fundamental, y también ya tendré la oportunidad de decidir quiénes van a ser los representantes de los poderes, y quién me va a gobernar durante un cierto periodo, ¿Sí? Como presidente de la república, como presidente de nuestro estado, gobernador de nuestro estado, y presidente de nuestro municipio. Es hasta los dieciocho años. Historia de la democracia mexicana. En la historia de la democracia mexicana, la primera mitad del siglo diecinueve estuvo cubierto por el manto de la inexperiencia. Tres siglos después, una estructura política monárquica y altiliberal, poco ayudó a la rápida consolidación de la novedosa. Para los mexicanos, forma de gobierno señalada en el artículo quinto de la constitución de mil ochocientos veinticuatro. República representativa, popular, y federal. Así es la forma en que nosotros representamos a nuestro país. Somos representativos, somos popular, y es una república. De acuerdo con la carta magna, la elección de funcionarios se realizaba de manera indirecta. La mayoría de los ciudadanos solo participaban en una primera elección para designar un elector que por representante de un número determinado de ciudadanos participaría en la elección final de los miembros del congreso. Dice acá entonces, ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Quién quiere leer? Sí, ya la hizo la mano. Ándale. A ver, ya, por favor. Dale, lee, por favor. Como representantes de la nación, a los miembros del congreso correspondía designar al presidente y el vicepresidente de la nación mediante sufragio secreto. De acuerdo con la constitución de mil ochocientos veinticuatro, primera del México independiente, el candidato que reuniría la mayoría absoluta de votos de las legislaturas sería presidente. Exacto. Aquí Francisco y Madero y José María Pino Suárez, en la parte presidencial, buscaba, ¿Sí? La presidencia de la república. La persona, como dice acá su compañero, quien tenga mayor voto y el porcentaje sea absoluta, pues él iba a ser el presidente de la república mexicana. Es decir, iba a representar a nuestro país. Los miembros del congreso eran destinación del presidente de la república. La primera constitución decía que en mil ochocientos veinticuatro, México tenía que ser un país independiente dentro del momento. Ese parte fundamental de la cultura, la política y de los sufragios que subió, que sufrió nuestro país. El modelo de elección adoptado provenía de la constitución norteamericana, pero en Estados Unidos funcionaba porque la elección se verificaba por fórmulas. Si un candidato presidencial triunfaba, no tendría problemas a la primera magistratura, lo acompañaría un vicepresidente del mismo partido. En México, la vicepresidencia parecía representar el premio de consolación para el candidato presidencial derrotado en determinado tiempo. Acá menciona entonces que la constitución, aparte de ser algo fundamental de nuestra vida, también la constitución nos ayuda además a provocar inestabilidad política, sobre todo impugnaciones. Dice acá, la constitución tenía además otros elementos susceptibles de provocar la inestabilidad política y desatar todo tipo de impugnaciones en la elección presidencial. Si hubiera empate, señalaba el artículo noventa en las en las votaciones hechas por las legislaturas, se repetirá por una sola vez la votación y si aún resulta empatada, se decidirá a la suerte. La constitución no permite que haya un empate para una elección. Siempre tiene que haber. Un ejemplo claro, hace, creo que en el dos mil, si no estoy mal. Sí, en el dos mil, un municipio que se llama este Mamita, que se encuentra aquí en el estado de de Yucatán, que es un municipio de Yucatán que se llama Mamita o Mama, así se llaman el municipio, queda aquí por el la parte del sur. El candidato del PAN y el candidato del PRI, al momento de las elecciones que se hacen en ese municipio para elegir el presidente de ese municipio, empieza la votación y a lo último, a lo último, cuando se hace el conteo de los votos, los dos quedan empatados, tanto el del PRI como el PAN, y buscando por otros lados cómo impugnar, cómo hacer que uno sea el ganador, no se podía. Estaban los dos empatados, y lo que tuvieron que hacer fue hacer otra vez otras votaciones, creo que a los tres meses que se dio, se vuelven a hacer otras votaciones para decidir quién va a la presidencia. Pero mientras tanto, esos tres meses, continuó el expresidente que estaba en ese momento integrinamente para poder cubrirlo. Se vuelve a hacer las elecciones a tres meses y gana otra vez el del PAN. Esta vez gana el PAN por un margen de creo de tres a cuatro puntos, cuatro votos, y él ganó. Pero se dan los casos muchachos como este de que cuando en la presidencia son iguales y quedan empatados, no puede tomarse la decisión de que va a ser el PAN o va a ser el PRI. No, se tiene que volver a hacer las votaciones para poder elegir otra vez quién es el presidente de este momento. Dice acá. Por azar de la fortuna, la primera elección presidencial del México independiente no tuvo empate ni evidenció el problema de la presidencia. Guadalupe Victoria concluyó su periodo de gobierno sin problema alguno. Mil ochocientos veinticuatro a mil ochocientos veintiocho. Pero, en la siguiente elección de mil novecientos veintiocho, el triunfo de Manuel Gómez Pedraza fue impugnado por el candidato derrotado, Vicente Guerrero, quien de acuerdo a la ley, ocuparía la vicepresidencia y la sucesión presidencial terminó derimida en el terreno de las armas. Fechas cronológicas. Dice acá. Mil ochocientos sesenta y siete, la república triunfó, se instauró la dictadura constitucional. Mil novecientos diez, se rompió el formalismo liberal gracias a los distintos problemas que enfrentó la sociedad y el gobierno. Durante esos años, en pueblo mexicano se enfrentaron a muchas luchas sangrientas entre diversos grupos armados. Mil novecientos diez, Porfirio Díaz volvió a ganar la elección. Esto causó mucho revuelo en la sociedad y estalló la revolución del año de mil novecientos diez a mil novecientos once. Porfirio Díaz fue derrotado y renunció a su cargo como presidente de la república. Mil novecientos once a mil novecientos trece, el pedido maderista en este pedido del gobierno mexicano se pudo expresar con libertad. Mil novecientos diecisiete, se promulgó una nueva constitución el cinco de febrero en la ciudad de Querétaro. En ella se proclamaba en términos solemnes que México era una república democrática, representativa, y federal. Mil novecientos veintinueve se fundó el Partido Nacional Revolucionario PNR. Este ha sido el partido del gobierno durante más de cincuenta años, tomando diferentes nombres, ahora el PRI. Sí. Sí. A partir del mandato del general Manuel Ávila Camacho, la revolución se detuvo hasta nuestros días, los intentos democráticos del pueblo mexicano, ha sido numerosos, pero siempre ha tenido el éxito que esperaba. Sigue vigente la democracia que aparece en los textos de la constitución mexicana, la que tenemos en la sociedad mexicana. dimensión política, soberanía popular, que menciona, ese poder que se le reconoce al pueblo de quienes emanan los derechos del estado democrático, el poder reside en las en los ciudadanos. Según el grado de participación de los ciudadanos se puede distinguir tres modalidades, democracia directa, representativa o semirepresentativa. El pueblo delega el poder a los representantes, pero los ciudadanos reservan instancias en que actúan directamente. Los ciudadanos participan en elecciones y ferendus. La elección son los ciudadanos que eligen a sus representantes, produciéndose la delegación de la soberanía. Las personas designadas ejercen el poder político del estado. Referéndum es una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre dejar sin efecto en forma total o parcial una ley. Les visito. El país se llama así al mecanismo por el cual se realiza una consulta popular en materia constitucional. Iniciativa popular son propuestas del cuerpo electoral de proyectos de ley o de reformas constitucionales. Separación de poderes busca evitar el abuso del poder. Resolver el conflicto de quien controla a quienes gobiernan. Multipartidismo. Reconocer ampliamente todas las ideologías políticas existentes. Los requisitos para registrar un partido político son mínimo, entre otras. Basta con reunir quinientas firmas y presentarlas en el corte electoral. Elecciones libres, periódicas y limpias. Principio de la mayoría, la minoría controla a la mayoría. La dimensión social en la política nos dice que es igualdad, respeto a los derechos humanos y libertad. La igualdad implica igual sometiéndose ante las leyes y la justicia, igual voces de derechos, obligaciones de deberes públicos. Respeto a los derechos humanos son facultades que se reconocen al hombre por naturaleza. La libertad, libertad, todas aquellas manifestaciones que no estén expresándose expresamente prohibidas por la ley. El derecho de uno termina donde comienza el de los demás. La tolerancia es el respeto y la consideración hacia las prácticas ajenas. Implica aceptar las diferencias de los demás, aunque no se compartan. Existen límites de la tolerancia y esos son las garantías a libertad del hombre. Un ejemplo, no sería posible tolerar las violaciones a los derechos humanos. Derecho a acceder a todas las expresiones de la cultura, educación, arte, por mencionar. Igualdad de oportunidades para que las personas puedan alcanzar sus aspiraciones. Condiciones adecuadas para un buen nivel de vida. Respeto a la propiedad privada. La democracia en la forma de vida política, social, cultural y económica. Muchachos, copian este esquema, por favor. Cuando termine, me avisan. Copian este esquema. No, 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 no que le falta tu día con inflación que no terminen me avisan para pasar al otro por favor al otro por favor ok listo entonces ¿estás listo para la escuela? no ¿cómo que no? listo maestro ok ya miércoles empiezan a la escuela no estar listo ¿por qué? no estar listo no tener ganas no tener ganas ok no, ve botana tú vas a tener que llevar tu comida ya no construido no 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 Gracias. 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 Bueno, muchachos, ya vamos entonces a dejar de compartir esta parte. Bueno, ya entonces terminamos de compartir esta parte donde ustedes en el cuadro mencionan que podemos manejar toda esta parte principal en la política. ¿De dónde viene la democracia? Surge de la Antigua Grecia, donde la actividad de Grecia es parte fundamental en esta palabra. La democracia es parte fundamental que podamos hacer. Y la palabra democracia es de esto. Entonces, muchachos, esta simple palabrita que es democracia nos deja una gama de experiencias, una gama de transformaciones y, sobre todo, nos da muchos que saberes. Es una palabra tan cotidiana, pero a la vez tan dispersa, y nos ayuda a entender qué es esta parte. La democracia hoy en día no solo se da en la política, se maneja en la vida todos los días, se maneja en la vida, sobre todo en el momento de una transición. Sí, entonces, muchachos, vamos a tener esta parte. Bueno, si no hay nada por por menor, pues pasamos ya a retirarnos. Acabó el tiempo. Sí, vamos a a su descanso y. Ay, y ya. Pero vamos a a seguir avanzando con respecto a eso. Entonces, la materia de formación cívica ética es esto sobre la democracia. ¿Algún problema? ¿Duda? Me dicen. Con mucho gusto. Bueno, si no hay preguntas ni dudas, pues pasamos a retirarnos. Nos vemos hasta el día de del viernes en escuela y no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, este, con esto vamos a a terminar entonces y nos pasamos a retirar. Entonces, este, Alejandra, ¿me avisas, por favor, o me mandas el número? Para que te lo mande. Dale, me puedas contestar en casita. Haceme rápido, que a lo mejor mandas el número, te mando el examen, para que lo tengas ya. Dale. Bueno, muchachos, pues pasamos a retirarnos. Cuídense y estamos al pendiente. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.